Aquí en una de las vías amazónicas, muy cerca de llegar a Loreto, en este sector, lleva ya algunos años con estos cráteres en la calzada. Los vehículos si llegan de noche, pues quizás no los puedan ver. Ciudadanos del sitio, las ingenian para poder ayudar a los que vienen por el sitio. Como este señor, que apenas cobra un par de monedas, como él dice, la voluntad de aquellos que pasen por aquí. Es lo que debería ser competencia de las instituciones a cargo, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta es una vía estatal. Le corresponde al gobierno y a su cartera de Estado poder solucionar esto. Y estos cráteres que están acá, ya llevan algunos años. Las promesas de aquellos que han estado en los cargos públicos, como funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Siempre nos ha mencionado que muy pronto llegará la solución, que muy pronto se van a reparar estas vías. Pero es solamente promesas que no han llegado. A pesar de que durante los últimos años hemos tenido ministros amazónicos, incluso un presidente amazónico. Actualmente, en el legislativo también preside una persona de este sector, de la Amazonía. Pero la realidad para los amazónicos es otra. Hasta el día de hoy se soluciona este tema. ¿Cuántos años más tendrán que pasar? Gente del sector haciendo el trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A pesar de que ya pagamos impuestos, seguimos pagando los platos rotos por la incompetencia de algunos que están en el cargo.